Hola mi gente bonita, ¿cómo están? El video de esta semana es para presentarles al nuevo miembro de esta familia. Para los que me siguen en Instagram seguramente ya la vieron y para los que no, les cuento que está con nosotros una cachorrita bebé que se llama Kiara. Saluda mi amor, saluda. Antes de empezar les voy a dar una actualización de Kroos. Kroos es un pastor alemán de línea alemana y tiene cuatro años y medio. Y tengo dos que tres videos con más detalles sobre él por si los quieren revisar, pero él es un perro activo. Diario corre y le encanta cachar las pelotas y casi diario, no todos los días, pero casi diario sale a pasear una o dos veces al día. Entonces es activo, no tanto como cuando era cachorro, pero sí tiene su buena cantidad de energía todavía y está fuerte. Yo lo veo muy fit la verdad. Y desde que tuvimos a Kroos pensamos que sería buena idea tener a la parejita de pastores, pero hasta que Kroos tuviera entre 4 y 5 años. Y desde hace mucho tiempo que cuando paseamos y Kroos ve a otro perro quiere jugar, pero no es tan fácil que pueda porque es un perro muy grande y está muy fuerte y a los perros chiquitos como que les da miedo y el dueño se los lleva. Y a veces con perros grandes les da miedo que se vayan a pelear. Aparte no se pueden dejar a los perros sueltos y que corran en cualquier lado. Entonces por esa y por otras razones ya es un buen momento para que tenga a una compañerita. Y hablé con varios dueños de dos perros y todos me dieron la recomendación de sí tener a otro perro. Se supone que se hacen mucha compañía y que juegan entre ellos y que se disfruta mucho tener a dos perros. Ahora sí, ella es Kiara, es un pastor alemán de línea alemana, igual que Kroos y también la conseguimos mediante el club canófilo mexicano del pastor alemán. Tiene dos meses y medio, como pueden ver está súper chiquita y parece un peluchito. Y así son los pastores de bebés. Llegan muy negritos y poco a poco como que se les va yendo lo negro y toman otro tono como Kroos. Me han preguntado mucho también si es su hija, pero no. Kiara es de una camada diferente con papás diferentes. Lo que yo no sabía hasta que llegó Kiara es que no es fácil que se adapten los perros. Depende mucho de la raza y de la personalidad de los perros en cuestión. Pero aquí sí costó un poquito de trabajo porque hay mucha diferencia de edad, de tamaño y de fuerza. Y por lo mismo pues realmente no pueden jugar. Y los cachorros no miden su fuerza y son súper enfadosos. Decimos que Kiara está en la etapa del T-Rex porque tiene unos diertitos súper filosos y tiene mucha energía por periodos cortos, pero quiere morder todo lo que se mueva, todo lo que ve colgado o a su alcance. Y desde que los presentamos llegó Kiara corriendo y se le abalanzó a Kroos para quererlo morder y querérsele encimar. Y obviamente pues a Kroos no le encantó la idea. Pero de todos modos se ha portado increíble. De verdad que a mí me tiene sorprendida. Ha sido muy paciente con la bebé. Si él por ejemplo trae una pelota en el hocico y ella se le avienta para quitársela, él se la deja. O ella lo molesta y él no la regaña feo. Cuando Kiara lo quiere morder, Kroos simplemente se va o la regaña pero muy leve. No la ha asustado, no la ha pisado o atropellado, ni nada por el estilo. Ha sido súper cuidadoso, muy tolerante y muy paciente. Kroos es como un niño bueno y esta bebé es una tremenda. Y la recomendación fue que no los dejáramos solos la primera semana. Y me parece que como a los cuatro días más o menos los empezamos a dejar solos por ratitos, por unos dos o tres horas y sin problema. Ha sido un poquito cansado cuidar a un cachorro porque ya no estábamos acostumbrados a andar detrás de un perro todo el día para que no muerda algo o para que no se haga pipia dentro de la casa. Y con Kiara así ha tenido que ser porque está muy chiquita. Y nos acostumbramos a que Kroos es muy bien importado y nunca hay que estarlo vigilando y es rarísimo cuando hace algo malo y hay que regañarlo. Entonces sí ha sido un poquito cansado porque la bebé hace pipi como 20 veces al día y de repente una que otra pues no llega al patio y se hace aquí adentro. Y Kroos tiene una puertita para entrar y salir. Kiara sí puede usarla, sí entra y sale, pero le cuesta trabajo porque está muy chiquita. Y la puerta además tiene escalones por la parte de afuera, entonces no es tan cómodo para ella. Y en la noche hace frío, entonces como que no le encanta salir y la verdad nosotros no podemos seguir desvelándonos o parándonos cada dos horas para sacarla al patio. Entonces sí hemos batallado un poquito con eso. Y desde antier más o menos le dio por hacerse en el tapete y sí lo limpiamos, pero seguramente el olor queda muy impregnado. Entonces a ver cómo nos sigue yendo con eso, ¿verdad? Yona. Hablando de rutinas, yo soy una persona de rutina. A mí me encanta tener orden y organización y una rutina y todo planeado, pero a veces eso no es posible con un cachorro. Entonces creo que mi rutina va a estar cambiando durante unos dos meses en lo que crece mi cachorra. Mi rutina de pasear a Kroos o de limpiar el piso o de atenderlos va a tener que estar cambiando y varias veces, porque los perros crecen muy rápido y a los cinco meses más o menos ya están enormes. Entonces creo que va a ser más fácil en ese momento que los dos perros tengan horarios similares o una rutina similar, más o menos cuando Kiara tenga como cuatro o cinco meses de edad. Porque ahorita su rutina es diferente. Ella, por ejemplo, come dos veces al día y Kroos solo una. Y obviamente lo separamos para comer para evitar algún problema. Y la comida de Kiara es diferente. Ella tiene un alimento de cachorro que era el mismo que le estaban dando con su mamá y con sus hermanitos. Y Kroos come una marca diferente que es para adultos. Y cuando esté por acabarse el primer bulto de alimento de Kiara, lo que vamos a hacer es empezarlo a mezclar con uno diferente para hacer la transición y ya que los dos coman la misma marca, Royal. Obviamente una para cachorro y la otra para adultos. Y ese alimento nos ha salido muy bueno, nos ha resultado muy bien. Hasta el momento Kroos no se ha puesto celoso. Yo creo que es por lo mismo de que tienen rutinas diferentes y probablemente ya que Kiara crezca y empiece a tener lo mismo que él, suceda. Pero esperemos que no. Y obviamente Kroos siempre recibe y va a seguir recibiendo de nuestra parte toda la atención que necesita y muchísimo amor. Otra cosa diferente es que ella no sale a pasear todavía. A veces sale pero camina una cuadra o dos. Y obviamente pues no corre tanto ni nada de eso. Y duerme mucho durante el día y durante la noche. Y algo bueno que tiene es el ejemplo de Kroos. Entonces eso hace que sea más fácil que poco a poco vaya aprendiendo. Y de por sí estos perros son muy inteligentes y son fáciles de entrenar. Y aprenden rápido. Kiara está aprendiendo a sentarse pero ha sido relativamente sencillo con el ejemplo de Kroos. Entonces espero que lo demás sea igual. Y Kroos sí recibió un curso de obediencia y en unos meses haremos lo mismo con ella. Y dicen, dicen que las hembras son más obedientes que los machos y más listas. En esta y en todas las especies. Entonces lo más seguro es que igual. Kiara reciba obediencia y no sé si algo más como guardia o protección. Pero eso ya lo decidirá mi esposo en su debido momento. En cuanto a nuestra casa, ya hicimos algunos cambios y vamos a tener que hacer otros cambios más. Ya tenemos dos camitas para perro. Las dos son para perro grande y Kiara se ve diminuta pero no tiene sentido comprarle una chiquita para que la use unos dos o tres meses. También quité una zapatera que ya no servía pero no pienso poner otra porque quiero que tengan más espacio los perros. A pesar de que el patio está grande, me gusta que también tengan aquí adentro espacio. Y sobre todo el piso. El piso se ensucia el doble o el triple ahorita que está Kiara. Entonces les digo que de repente todavía se hace aquí adentro y mientras menos cosas innecesarias se tengan en el piso es mejor. También la puertita para cross hay que cambiarla porque ya está rota y probablemente compremos una nueva y más grande. ¿Qué más? El tapete de la sala. Ese lo vamos a mandar a lavar y después no estoy muy segura de si conservarlo o no. Creo que a los perros les encanta echarse a dormir ahí durante el día sobre todo y por lo mismo no sé si dejarlo o no porque creo que también va a ser muy difícil mantenerlo limpio pero pues no sé qué harían, qué me sugieren o qué me recomiendan. Y otro cambio importante que todavía estamos pensando es la barra del bar. Desafortunadamente hace unos meses falleció Pancho. Pancho era un pez beta que vivía en la pecera del bar y ahora pues ya no está. Entonces probablemente quitemos esa pecera y también probablemente tengamos que usar esa barra en otro lado. Todavía no sabemos pero quedaría esa esquina casi vacía para poner algo. Un pequeño comedor o algo por el estilo. Y de todos modos quedaría más espacio, quedaría más libre esa parte. No vamos a hacer grandes modificaciones por el momento pero sí podemos cambiar ciertos detallitos de esta casa. Hace tiempo yo tenía la idea de remodelar y de cambiar de manera radical este espacio y también de ampliarlo un poquito porque nos faltan algunas áreas muy importantes y necesarias pero por el momento no va a ser posible. Y creo que es mejor para nosotros esperar. Esperarnos un año o dos o algo por el estilo. Entonces también por eso decidimos que ahorita era buen momento para tener a otro perro. Para que puedan disfrutar del patio y para que aprovechen todo el espacio para correr y para jugar. Y ya si en algunos años sí remodelamos y le quitamos unos cuantos metros cuadrados al patio, que tampoco serían muchos porque creo que siempre vamos a querer tener más patio que casa. Pero de todos modos para ese momento los perros ya no van a tener tanta energía. Ya van a haber pasado sus etapas de cachorros y de perros jóvenes con mucha energía y ya van a ser más tranquilos. Hablando de minimalismo, muchas personas me han preguntado sobre el minimalismo y los perros. Si solo se puede tener uno o dos o cuántos es minimalista. Y yo creo que el minimalismo o el tener un estilo de vida minimalista tiene el propósito de administrar y de aprovechar lo mejor posible el tiempo, el espacio, el dinero, la energía y la vida vaya. Entonces yo creo que la cantidad de perros depende de lo que cada quien puede cuidar y de cómo se puede vivir a gusto y con tranquilidad y en un espacio limpio. Obviamente no es lo mismo cuando son cachorros a cuando son adultos. Ahorita creo que ensucian mucho más y hay que dedicarles más y estarlos cuidando todo el tiempo. Yo considero que tengo el espacio suficiente y el tiempo suficiente para que dos perros vivan aquí muy bien. Y además no solamente soy yo, somos dos adultos, entonces tenemos a dos perros y eso es lo más que pensamos tener. De una vez les digo que no va a haber tercer perro y desde siempre hemos pensado que está bien solamente tener a dos. Ahora, mi esposo viaja seguido en carretera por trabajo y se queda unos días fuera en otra ciudad. Entonces es probable que se lleve a Chiara de repente. Entonces por varios días solamente vamos a tener a un perro cada quien. Pero volviendo al tema del minimalismo, esto es algo que nosotros queremos y que disfrutamos mucho. Al menos yo he disfrutado tener a Cruz en mi vida como no tienen idea. Y en los pocos días que lleva la cachorra aquí con nosotros también me ha encantado. Y la verdad yo no me imagino que haría sin Cruz. Creo que en esta etapa de mi vida no me imagino sin mascotas. Y el minimalismo se trata de eso, de encontrar qué es lo que se quiere disfrutar y cómo es cómo se quiere pasar el tiempo, haciendo qué o con quién. Y cómo se quiere tener el espacio también, la casa, adaptado para quiénes o para qué tipo de vida. Entonces el tener dos perros en mi caso creo que sigue siendo minimalista. Aunque ahora tengamos dos camitas en vez de una y dos platitos en vez de uno. Algo que sí vamos a tener que cambiar es un viaje que pretendíamos hacer este año. Mi esposo y yo queríamos viajar en marzo o en abril a Asia por unas tres semanas más o menos, pero creo que preferimos esperar a que Chiara crezca más, a que tenga un año más o menos, para que no se queden los perros solos tanto tiempo. Y les digo que los perros crecen súper rápido, entonces tampoco me gustaría perderme esa etapa de cachorra de Chiara, aunque sea por tres semanas. Con Cruz viajamos hasta que tenía casi un año, entonces creo que vamos a hacer lo mismo con la bebé. Por el momento estamos muy bien, estamos muy contentos y no dudo que Chiara haga varias travesuras o rompa algunas cosas. Cruz también lo hizo de cachorro y no dudo que en determinado momento se lleguen a pelear. Creo que es normal en los perros, así como en todas las especies. Pero bueno, déjenme en los comentarios recomendaciones y sugerencias, sobre todo quienes tienen perros grandes o quienes tienen más de un perro, cómo le hacen. Platíquenme también su rutina y cómo incorporan el ejercicio y el trabajo y las labores domésticas y el cuidado de las mascotas. Pero bueno, eso fue todo este video. Espero que les haya gustado conocer a esta cachorra bebé. Espero sus comentarios, su suscripción, su like y nos vemos en el próximo video. Bye. Diles bye. Espérate, espérate.